¿Sabías que un PC necesita mantenimiento al menos una vez al año para evitar problemas de rendimiento y daños? En nuestro curso te enseñaremos todo lo necesario para realizar un mantenimiento completo por ti mismo. Comenzaremos explorando las partes internas del computador y así tengas una mejor idea de su funcionamiento. Luego realizaremos una limpieza completa para eliminar el polvo y los residuos que pueden afectar su rendimiento. Además, aprenderás a cambiar la pasta térmica para optimizar el funcionamiento del procesador junto con una serie de consejos prácticos y tips para que puedas llevar a cabo esta tarea de forma correcta y segura. También te enseñaremos a instalar tanto Windows 10 como Windows 11, garantizando que tu sistema operativo esté actualizado y seguro. El curso está diseñado especialmente para personas sin experiencia previa en el mantenimiento de computadoras. Al finalizar el curso, estarás plenamente capacitado para realizar el mantenimiento preventivo a tu PC y ahorrar en gastos de servicio técnico. Y quien sabe, podrías incluso descubrir una nueva habilidad y convertirla en una oportunidad para iniciar tu propio negocio de mantenimiento y limpieza de PC. Después de completar este curso gratuito, si estás interesado, te invitamos a seguir aprendiendo con nuestra variedad de cursos. Reparación de computadoras desde cero, reparación de laptops, reparación de discos duros, armado de PC gamer y profesionales, curso básico de redes y curso básico de seguridad informática. Partes del computador. Antes de comenzar a realizar el mantenimiento de nuestro equipo, es importante conocer las partes básicas que lo componen. Esto nos permitirá comprender mejor su funcionamiento al momento de realizar el mantenimiento. En este curso utilizaremos componentes modernos. Sin embargo, si tienes un equipo algo antiguo, no te preocupes, ya que encontrarás los mismos componentes básicos tanto en equipos antiguos como en nuevos. Es posible que en equipos antiguos encuentres componentes como unidades de CD y DVD o unidades de disquete, las cuales hoy en día han sido reemplazadas por dispositivos más prácticos y de mayor capacidad, como lo son las memorias USB. Además, es común que en equipos antiguos encuentres tarjetas de red y de sonido por separado. En los equipos modernos están integradas en las tarjetas madres. Empecemos. El procesador, también conocido como CPU, es el cerebro del computador. Su función principal es ejecutar instrucciones y procesar datos, lo que significa que realiza cálculos, decisiones lógicas y coordinación de operaciones en el computador. Existen dos principales fabricantes de procesadores, Intel y AMD. Ambas compañías ofrecen una amplia gama de procesadores con diferentes niveles de rendimiento y características específicas. La elección entre Intel y AMD va a depender de tus necesidades y presupuesto. La tarjeta madre, también conocida como placa base o motherboard, es el componente principal de un computador. En ella se integran y conectan todos los demás componentes del sistema. Actúa como una plataforma central que permite la comunicación y coordinación entre el procesador, la memoria, las unidades de almacenamiento y otros dispositivos. Existen varios tipos de tarjetas madres, desde las de gama básica hasta las de gama alta, cada una con diferentes características. Si decides utilizar un procesador de Intel o AMD, asegúrate de elegir una tarjeta madre que sea compatible con ese tipo de procesador, ya que son dos arquitecturas diferentes y no compatibles entre sí. La memoria RAM, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Ella guarda temporalmente la información que tu computador necesita para trabajar rápidamente con programas y tareas. Cuanta más memoria RAM tenga tu computador, más cosas podrá hacer al mismo tiempo sin volverse lenta. En la actualidad, las memorias RAM más comunes son las DDR4 junto con la nueva generación DDR5. Estas últimas ofrecen velocidades mayores, pero también tienen un costo más elevado. La elección entre DDR4 y DDR5 va a depender de la compatibilidad con la tarjeta madre y las necesidades de rendimiento del usuario. Unidades de almacenamiento. La unidad de almacenamiento es fundamental en cualquier computador, ya que en ella es donde se va a guardar tanto el sistema operativo como toda nuestra información. A continuación te mostraré los tres tipos de unidades de almacenamiento más comunes, HDD, SSD y NVMe. El disco duro, HDD o mecánico es el medio de almacenamiento más antiguo que existe. Sin embargo, todavía muchos computadores personales y servidores lo utilizan. En su interior posee discos magnéticos que giran a altas revoluciones y donde se copia y lee la información por cabezales. Son conocidos por su gran capacidad y su costo es relativamente bajo. Sin embargo, tienden a ser más lentos en comparación con otras opciones de almacenamiento. Además, son más propensos a daños, ya que cualquier golpe brusco puede afectar los discos internos que giran a altas revoluciones y ocasionar la pérdida de información. Si deseas aprender a solucionar este tipo de problemas, ofrecemos un curso llamado Reparación de discos duros y recuperación de datos. Las unidades de estado sólido o SSD son una alternativa más moderna a los discos duros HDD. Utilizan chips de memoria flash para almacenar los datos, lo que les permite ofrecer tiempos de acceso mucho más rápidos y un rendimiento superior. Los SSD son especialmente populares en laptops y computadores de escritorio, ya que mejora la velocidad de arranque del sistema operativo y la velocidad de carga de programas y archivos. NVMe es una tecnología de almacenamiento más actual y aprovecha la velocidad del PCI Express. Ofrece un rendimiento aún mayor que las unidades SSD tradicionales. Las unidades NVMe son extremadamente rápidas y eficientes, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieren un acceso rápido a grandes cantidades de datos, como la edición de video de alta resolución o el gaming de última generación. La tarjeta gráfica, también conocida como placa de video, tarjeta de video o GPU, juega un papel importante hoy en día en los PCs de escritorio. Su función principal es procesar y renderizar imágenes, videos y gráficos en la pantalla. Esto incluye todo, desde los gráficos de los videojuegos hasta la reproducción de películas en alta definición y el trabajo en programas de diseño gráfico o edición de video. Hay una inmensa variedad de opciones en tarjetas gráficas en el mercado, desde modelos de gama baja hasta modelos de gama alta. Cada una ofrece diferentes niveles de rendimiento gráfico para satisfacer las necesidades de los usuarios, ya sea para juegos, diseño gráfico o edición de video. La fuente de poder, esta suministra electricidad a todos los componentes de la computadora, asegurando que reciban la energía necesaria y los protege contra daños por fluctuaciones de voltaje. Existen de diferentes capacidades que se miden en watts y también una certificación que indica su eficiencia en la conversión de energía y su nivel de seguridad. Además, mantenerla limpia y en buen estado ayuda a prolongar la vida útil de tu equipo. Los gabinetes, también conocidos como case, protegen a todos los componentes del computador en su interior. También ayudan a mantener una temperatura adecuada dentro del computador al proporcionar ventilación y flujo de aire. Muchos gabinetes poseen ventiladores incorporados o espacios para poder instalar sistemas de refrigeración, lo que ayuda a prevenir el sobrecalentamiento y a prolongar la vida útil del equipo. Además de su función práctica, los gabinetes también pueden ser variados estéticamente, ya que vienen una amplia variedad de diseños y estilos para adaptarse a las preferencias personales de cada usuario. Los fan coolers y la refrigeración líquida son dos opciones para mantener nuestro computador fresco y funcionando de manera óptima. Cuanto más baja sea la temperatura de un computador, mejor será su desempeño y su duración a lo largo de los años. Los fan coolers son la opción más común y económica, fácilmente disponible en muchos equipos, mientras que la refrigeración líquida, aunque es más costosa, puede ofrecer un rendimiento térmico superior, especialmente en sistemas de gama alta o con overclocking. Ahora que ya tienes conocimiento sobre las partes internas del computador y la función que cumplen, es momento de pasar al siguiente nivel, aprender a realizar el mantenimiento y limpieza a un computador. Te enseñaré los cuidados que debes tener y compartiré contigo algunos consejos importantes para llevar a cabo esta tarea de forma exitosa. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.